La que busco otro marido No tenía plata y si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre, ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre, ya se está poniendo flaca Mala mujer Lástima me ha dado verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste cabuevela Lástima me ha dado verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste cabuevela Y si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre, ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre, ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Mala Ya se está poniendo flaca Traicionera Ya se está poniendo flaca Mala mujer Ya se está poniendo flaca Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Y con la misma ropa anda Sua ropa anda Estan poniendo flaca Tremendo flaca Tremendo flaca Tumblr Son Tremendo flaca Genar Ya se está poniendo flaca Y cuentan los vecinos Ya ha llegado Ya se está poniendo flaca A las cuentas Ya se está poniendo flaca Del hombre que la engañó Ya se está poniendo flaca Y el Aperla Ya se está poniendo flaca Y me dijo Ya se está poniendo flaca Entra mujer Ya se está poniendo flaca Te abro las puertas de mi casa Y las de mi corazón Porque aún te sigo feriendo